¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No va a haber opening esta vez porque aparecieron los créditos al principio así que... ¡Vamos a ver si vale la pena quitar el opening o no! Me gusta ese peinado de estera, aunque es el peinado de la muerte creo, pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Ahí estaba la vestimenta que estaba preguntándome. Estaba con ropa normal y ahora ya está con su vestimenta que apareció al principio, ¿no? Y al parecer no era una ropa... La ropa era seleccionada por Hirumi. Aunque Hirumi se ve muy bien, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esperaba un golpe impresionante. Esperaba. No es cierto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nosotros ya saben! ¡Suscríbete al canal! Es como decir, al más grande el recipiente, más contenido puede haber, y de contenido me refiero al poder. Tremendo helado. Hasta ahora ya hemos visto a Esther casi en tres peinados, ¿no? Y Hirumi al parecer no está del todo bien. Bueno, eso es lo normal, ¿no? O sea, siempre y cuando esté seguro, le permitiría, ¿no? A menos que sea un desalmado, pero él sí se preocupa al menos por su hermana. Ay, espérame, perdí una frase. El hecho de que Hirumi se sintió mal. Es como que ella está mal. Obviamente, ¿no? Y toda esa promesa va a caer sobre Esther. Es como su video, en caso me pase algo, adiós, me despido de todos. ¿Ves? Ven, ven. Eso me refería... Espera, espera. Espera... Espera. Es que se ha suicidado. Ven, o sea, estaba mal. Y Hirigata al parecer no lo sabía. Porque de todas maneras creo que iba a morir, o sea, estaba mal. Por eso, dos años para ella iba a ser demasiado. Es poseer, o sea, no es que la revivan. Es como si su conciencia estuviera en la máquina, algo así. Como que este pendejo tiene algo que ver. Pero era necesario... Prácticamente está muerto. Debería estar muerto. ¡Está muerto! Creo que se dio cuenta de algo. Creo que se dio cuenta de algo. Tau... 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 Algo que sí. Algo que sí era el que falta. Tau... ¿Ves? Me sorprende que animaran esto, o sea, no lo censuraran. Y que en el capítulo pasado sí censuraran cuerpos partidos en la mitad. Y se acaba el capítulo. No lo sentí tan largo como lo pensaba. Tan lento. Vaya, qué pregunta. Rayos. Pero aún así. Pero aún así. Ah, qué tal. Qué tal. Ah, espera, pero aún continúa. Ah, ok. Eso es lo que se quedó en el capítulo pasado, obviamente, ¿no? Hirumi. Hirumi podrá descansar en paz. Así de simple. No es que vaya a regresar. Memoria... Memoria muerta. Memoria de los muertos. Algo así creo que era. Bien, se... Ok, se acabó. Bueno, me salió un gallo. Bien, como decía, el capítulo de hoy acabó de finalizar. Eh... Nada más... Creo que sí lo cambiaron muchas cosas. Recuerdo... Yo recuerdo que... Esther... No. Recuerdo que Hirumi sí... Eh... Creo que Hichigata en el manga creo que sí había... Aceptado que Hirumi participe en el... En el... En el experimento. Y obviamente salía algo mal. Y terminaba como las chicas que mostraban ahí al principio que habían sido usadas. Y... Ya prácticamente estaban muertas. Y así había terminado Hirumi. Y... Al parecer iba a haber algún tipo de... De desastre. O no sé qué pasaba. El laboratorio... Algo con el laboratorio. Y Esther... Eh... Con el remundi... Con el... Por el remordimiento... Eh... Hizo el... El hechizo, ¿no? Eso es lo que yo recuerdo... Creo que sí era. No recuerdo bien. Tendría que revisar el manga. Pero... Es cierto que han cambiado... Que sí han cambiado cosas. Han cambiado definitivamente varias cosas. Y creo que con el motivo de tal vez tocar un poco al sentimiento... Me dio pena, en verdad. Fue un poco impactante. Me impactó más, creo, porque... Creo que... No... No había pasado en el manga. Y... O sea, como que me cambiaron la historia de nuevo. O sea, el fin es el mismo. Pero... El desarrollo... Fue... Lo cambiaron. Totalmente. Pero como digo, el fin es el mismo. Eh... Ya prácticamente no dijeron quién está dominando el cuerpo. Eh... Al final... También nos dijo... Como un cierto acertijo... Que si estoy viva... Eh... Si estoy viva... Si estuviera viva... Podría controlar las máquinas. Y si estuviera muerta... El Towa me estaría controlando. Algo así... Ah... Tendría que... Tendría que volver a repetir el capítulo para... O bueno, esa parte... Para poder... Volver a analizarlo. Pero en el momento... Como que me confundió. Ah... Aunque yo sé la respuesta más o menos al final, ¿no? O sea... El... El producto, ¿no? De la... De esta... De este factor. De esta factorización. De este problema. O sea... Ya sé cómo termina esto. Pero... El desarrollo sí que me lo están cambiando. Y como que me están confundiendo un poco. Pero... Ah... Ok. No sé qué les ha parecido a ustedes el capítulo. No sé que tal vez... Eh... Tal vez... Pareciera relleno. No es relleno para nada. Bueno... Un pseudo relleno. Porque cambiaron cositas. Pero o sea... Eh... O sea... El fin era llegar al punto que explicaban que había sucedido anteriormente con Esther. Si pasa en el manga. Si sucede también ese mismo... Ese mismo lapsus. Ese mismo... Ese... Ese tiempo para poder... Que cuenta... O sea... Se ven los hechos que sucedieron antes. Antes del capítulo 1. Vimos a los pendejos inclusive que aparecieron en el capítulo 1. La... Eh... Los tres... Los tres tipos. Que no recuerdo el nombre. Que en importancia les doy. Pero bueno. Que les ha parecido el capítulo. Que... Si han visto el manga... Si están siguiendo el manga o no. Que les ha parecido estos cambios. Que... Crees que igual está bien. O... Habrían deseado ver... Lo que estaba... Exactamente en el manga. No sé. Esa es... Eh... En mi opinión creo que... Está bien lo que hicieron. Pero... Me habría gustado... Que respetaran un poco lo que es el manga, ¿no? Pero bueno. Así que... Eso sería tal momento. Nos estaremos viendo en el siguiente video. Ah, y cierto. Estoy con... Eh... Nuevamente estoy en el perfil anterior hasta que pueda... Arreglar algunas cosillas o algunas problemillas con la cámara anterior. Así que nos estaremos viendo en el siguiente video. Tal vez en este ángulo de posición o tal vez en el ángulo que se había desde ahí. Hasta luego, nos vemos. Adiós.